El pasaje que acabamos de leer viene exactamente a continuación del que leímos el domingo pasado. Y esto me permite acabar de puntualizar Allí hablábamos de que tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Piedra es el nombre de... no, es un apodo. Este apodo se lo puso Jesús cuando lo vio la primera vez. Lo presentó su hermano Andrés y Jesús cuando lo vio le dice tú eres Cefas. Un hombre arameo que traducido al griego es piedra. Y sobre esta roca... La roca no es Pedro. La roca es aquella masa rocosa del paganismo. Con todos los nichos, la puerta de la Hades. Por esto los había trasladado a Cesárea de Filipo. Y ahora Jesús una vez ya les ha dejado bien claro cómo quiere que se edifique su iglesia, no la iglesia. Es su comunidad de personas. Quiere que se edifique sobre el monte Pan, del dios Pan, en Panias, en Cesárea de Filipo. Por esto los ha llevado allí. Y ahora... A partir de este momento, ya supongo que han regresado. Porque desde entonces comenzó a manifestar a sus discípulos que debe ir a Jerosólima y va a sufrir mucho. Les está manifestando qué tipo de Mesías va a ser. El Mesías sufriente. Que se ha ejecutado en nombre de Dios. Pero que al cabo de tres días resucitará. Hay textos que todavía es más preciso. Al cabo de tres días se levantará él mismo de entre los muertos. Todo esto lo sabe Jesús en el preciso momento en que hace la experiencia. De ser el Mesías de Israel. Y lo iremos comentando muchas veces. Hasta que a ver si nos acostumbramos. Porque no nos lo han contado así. Son dos cosas muy distintas o si queréis complementarias. Es el Mesías de Israel pero el Mesías sufriente. Y ya veremos con el tiempo a ver qué tipo de Mesías. Que morirá como son sacrificados los corderos en el templo. Pero él sabe que luchará contra la muerte y que podrá levantarse. Se usa varias veces el término, el verbo levantarse tan sencillo. Que podrá levantarse él mismo de entre los muertos. Al tercer día. O sea, quien no llega, la corrupción no lo va a atar. Esto lo sabe. Esto le da fuerza para afrontar el cúmulo de dificultades que tendrá que superar. Pero una vez ya la cosa se ha aclarado. Ahora resulta que Pedro se anima. Lo tomó aparte. Fíjate cómo. Lo tomó aparte. Y comenzó a conjurarlo como si estuvieran demoniados a Jesús. No acepta este tipo de Mesías. Lejos de ti, Señor. Eso no te pasará jamás a ti. Ya me cuideré yo de que no pase. Esto lo añado yo. Y Jesús se da la vuelta. Y le dice. Vete detrás de mí, Satanás. ¿Cómo quedamos? ¿Era piedra o era Satanás? Las dos cosas. No estaría mal que en el frontisio del Vaticano. Donde dice tú es Petrus. Lo ponen en latín. Al otro lado habrían podido poner tú es Satana. Se complementan muy bien estas dos denominaciones. Las cosas cambian de sentido cuando las palabras adquieren su sentido fuerte. ¿En qué quedamos? ¿Eres la piedra sobre la cual se edifica la iglesia? No. ¿Eres Satanás? Sobre Satanás no se puede edificar una iglesia. O es la roca del paganismo. O sea, la apertura de Jesús a todo el mundo pagano. A todo el mundo. A todos los habitantes de la tierra. Una vez ha superado. Después de la muerte. Ha superado ser el Mesías de Israel. Ahora ya no cuenta. Ahora está destinado a que todos los hombres y mujeres de este planeta puedan llegar a hacer esta experiencia. Gracias. 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 Gracias.